Le invito a todos los jóvenes a que se unan a Coteco Jovem, porque como sabemos, de aquí están los futuros líderes del sector, quienes liderarán los proyectos en el sector público, privado y también construirán un país mejor en temas sostenibles, en temas de desarrollo social, económico, ambiental y comunitario. Entonces, los esperamos.